Es un manual bastante técnico sobre una práctica cotidiana, podríamos decir, dentro de lo que es la clínica del caballo deportivo. Y implica, bueno, la anestesia local, que es una herramienta diagnóstica complementaria, así como puede ser una radiografía, una ecografía, bueno, es una herramienta bastante barata, podríamos decir, accesible a todo el mundo y que tiene alto valor diagnóstico, podríamos decir, si uno hace realmente bien la maniobra, la técnica e interpreta los resultados. O sea que como complemento es una herramienta que, bueno, generalmente todos los que se dedican a la medicina deportiva del caballo y también de otras especies, pero bueno, puntualmente en nuestro caso apuntamos a esta especie que es el caballo para aportar sobre todo a lo que es los estudiantes avanzados de medicina veterinaria y también para los profesionales que están ejerciendo en el medio, un tema que por ahí pareciera que se maneja muy bien, pero realmente hay como algunas falencias que hemos visto. Entonces, bueno, la idea de esto era presentar o publicar algún material que pueda ser útil para eso, fundamentalmente, para dar una mano a los estudiantes en una temática que hay bibliografía, pero generalmente lo que actualmente podemos, o los estudiantes pueden alcanzar, está en inglés, mucho tiene esquemas o dibujos, bueno, en el caso nuestro tiene todos fotos, fotos de preparaciones anatómicas, donde están las estructuras que hay que identificar para hacer un buen bloqueo diagnóstico y bueno, y también fotos en el animal en vivo, entonces eso consideramos nosotros que puede ser como un complemento importante para la bibliografía que ya existe, así que bueno, ese era un poco el objetivo de hacerlo. ¿Y cómo fue el desarrollo de este libro? ¿Quiénes participaron? Y somos dos, en realidad, un egresado, Blas Bacheto, que trabaja en la práctica privada con caballos de carrera, bueno, distintas ramas, digamos, de los que son la medicina deportiva equina y yo, que formo parte acá del Platón Docente de Anatomía. Eso surgió en el año 2008 que fuimos a, podríamos decir, dar una charla sobre ese tema en un posgrado en Santiago del Estero y por sugerencia de los veterinarios que estaban ahí, de los que nos habían invitado, de los propios alumnos y asistentes que estaban, como vieron que teníamos mucho material y que mostrábamos en la práctica cómo se hacía y qué sé yo, bueno, empezó un poquito ahí a gestarse todo este trabajo, ya hace varios años, años, así que, bueno, recién dio su fruto este año, que ya estábamos medio cansados porque había muchas idas y vueltas, bueno, nos parecía que iba a ser mucho más fácil realmente hacer una cosa así, pero bueno, tuvimos varios tropiezos, pero bueno, finalmente creo que salió, dio su fruto.